Música Seguimos acá, 04145051932 Bolsa Club, agua, se va la luz, hambre, devaluación, cono monetario y la guinda de la torta Intento, intento o presunto magnicidio Ricardo Río está aquí con nosotros, empezamos por el final Buenos días Gerardo, gracias por la invitación Hablamos de lo ocurrido el sábado en la avenida Bolívar Bueno mira, hay muchas hipótesis que surgieron desde el mismo momento de lo ocurrido Desde el hecho fortuito de una posible bombona de gas que estalló Hasta efectivamente el intento de magnicidio o un autoatentado Esos son los distintos hipótesis que van en la agenda comunicacional En la medida que pasan las horas, el gobierno tiene una ventaja en cuanto al aparato comunicacional Pero también ha venido presentando una serie de elementos que uno también va tejiendo con contexto Y bueno, creo que no se puede descartar desde la óptica del ciudadano común Y uno que no tiene acceso a fuentes extraordinarias Que pudiera haber sido efectivamente un magnicidio frustrado tal como lo ha presentado el gobierno Y eso también tiene una lectura en términos de cuál es el contexto político que se desarrolla Tomando esa última parte, Román Camacho, periodista de Agencia Internacional Postea en su cuenta en Twitter que su investigación le daba que sí era algo real Y que lamentablemente entonces ahora de algunos sectores lo atacaban porque su investigación daba eso Sí, mira, realmente estamos en una situación en donde cada vez somos más incrédulos Y es algo que viene presentándose desde hace años Yo le comentaba ayer, porque es el tema de discusión Le comentaba ayer en una reunión en la que estaba que muchos fuimos escépticos, muy escépticos con el tema de Oscar Pérez Yo fui a uno de ellos y lo reconozco Y yo también, y tengo que decirlo, estoy en desacuerdo con la violencia como herramienta política Porque creo que más allá de la posición ética que uno pueda tener Hay un elemento histórico que te dice que la violencia efectivamente desencadena más violencia Que no mira al vecino Así es, para ejemplo Colombia Entonces, pero en el caso de Oscar Pérez Por una serie de elementos en las que se estaba el gobierno con todos los problemas que tenía para el momento Y que se han ido agudizando Decía, bueno, pareciera todo un pote de humo, ¿no? Para decirlo coloquialmente Y resultó que no, que sí efectivamente era una agenda subversiva que tenía un grupo Y eso me lleva al punto quizás sustantivo de este asunto Que es la falta de una militancia orgánica de la oposición La fragmentación de los distintos grupos La falta de una agenda política y de un proyecto nacional Y el fracaso, producto de la torpeza y también de los bloqueos que ha tenido el gobierno Llevan a diversos grupos a una fragmentación Y que se ejecuten agendas de esta naturaleza ¿Y ahora qué? Porque yo percibo Además, la oposición tardó en calificar lo que fuese falso, real, pero tardosa Y en un juego democrático tú no puedes O sea, es que me pareció hasta torpe en ese aspecto, a mí Claro, porque más allá de lo agudo del contexto económico y social Tú tienes que tener un principio de rechazo a la violencia Si tu lucha es efectivamente política Más allá de que tu adversario haya pasado todas las líneas que puede haber pasado En términos del juego democrático Si tu lucha es política, tú tienes que rechazar la violencia Así no estés involucrado, por supuesto, en el hecho terrible y criticable Sino incluso estando desde el punto de vista imbuido en esa agenda Tienes que tener una posición política, una posición comunicacional O sea, se le vieron las medias, como me decías en la pausa En términos de agilidad comunicacional En general a los diversos sectores de la oposición venezolana ¿Pero al mismo gobierno? Por supuesto, al mismo gobierno Porque creo que hay una serie de elementos allí que señalan No haber estado preparado para una situación como esta No solo en términos de seguridad Sino también en términos de agenda comunicacional Que con las obras, por supuesto Están utilizando el hecho como panfleto y como propaganda política Sin duda alguna Y además eso lleva a otra de las cosas del análisis ¿A quién beneficia este tipo de hechos? Más allá de quien lo haya planeado Termina fortaleciendo y victimizando al gobierno Que está en una situación bien precaria Por el aumento de la gasolina Por una serie de medidas económicas Por la situación social Por todo lo que tú señalabas al inicio de la entrevista Y resulta que esto le cae como anillo al dedo Ebre García Plaza, que está en Estados Unidos ahora Que te va a acusar de corrupción Yo tengo un profesor que decía Que hay sujetos que tienen currículo Y otros tienen prontuario Y bueno, García Plaza tiene ambos Entonces él dijo en un tuit del sábado El sábado en la noche Que ¿Por qué intentar un magnicidio Cuando el gobierno está a punto de caer? Me llamó la atención Está la aseveración Bueno, yo creo que eso es Es un error de cálculo Quienes piensan que el gobierno está a punto de caer Yo creo que el gobierno está ¿Esa es la visión de gente que está afuera? Sobre todo en Estados Unidos Esa es la visión de gente que está afuera Está desvinculada de la realidad nacional Y sobre todo que tiene una agenda propia Que tiene una agenda de política Precisamente de desplazamiento del gobierno nacional Creo que el gobierno Y es una visión muy particular que tengo Está muy sólido A pesar que la situación del país Cada día es más precaria Más terrible La situación económica y social es catastrófica Pero el gobierno está sólido ¿Y cómo se cimenta esa solidez? ¿Con tanta penuria? Mira, recientemente hemos visto Una serie de críticas internas Que han surgido a la palestra pública Y entonces eso se ha interpretado Como una debilidad del gobierno Que se está desmembrando Al punto casi de su caída Y yo lo interpreto más bien al contrario En la medida que tú no tienes adversario Porque aquí la oposición Dejó de ser un factor político relevante Aquí no hay un factor político opositor Que amenace la solidez y la estabilidad del gobierno Acabamos con la oposición Y la oposición acabó consigo misma Entonces no tenemos ya ningún sector en frente Y nos permite dirimir nuestras diferencias Es un poco la lógica que está ocurriendo ahorita en el gobierno Entonces surgen diversas voces contradictorias O digamos críticas con respecto a la situación que está ocurriendo En materia sobre todo económica Porque nos podemos dar el lujo Ponle comillas a ese lujo De hacer esta discusión Porque simplemente en frente no tenemos adversario O sea boxeo solo Boxeo de sombra Así de sencillo Entonces al no tener adversario Podemos dirimir nuestros conflictos Y lo insisto El gobierno está más sólido que nunca No así maduro Entonces Explícame eso A ver El gobierno es un conjunto de factores políticos En donde el centro no está solamente en la presidencia de la república Hay una serie de actores de mucho peso Desde el punto de vista de la neoinstitucionalidad que se ha creado Como la Asamblea Nacional Constituyente Y el peso específico de ciertos liderazgos Como Diosdado Cabello Y ese conjunto está muy sólido No hay nada que lo amenace internamente Internamente en el panorama nacional Pero en la lucha interna por el poder Nicolás Maduro no tiene todas consigo Entonces en el peor de los casos Para Nicolás Maduro Pudiera haber unos movimientos internos Como fue el caso de Carlos Andrés Pérez En los 90 En donde fue el propio partido Que le quitó la escalera Completo Y ya a través de una argucia legal Seudo institucional Y la gente usa a veces eso como Como referente de la fortaleza de las instituciones No señores No fue la fortaleza de las instituciones Lo que sacó a Carlos Andrés Pérez del poder Fue que el partido El partido se movió Yo recuerdo una frase de Pérez Dijo Se hicieron araquiri Hubiese preferido otra muerte política Además de la OTA Hubiese preferido otra muerte política Entonces claro Y pasa lo mismo en otro contexto Es decir La lucha interna Pudiera en una hipótesis Desplazar a Maduro Y no necesariamente que esto implique un cambio de gobierno Un cambio de personaje solamente Puede ser un cambio de personaje O un desplazamiento del centro de poder Porque además hay una serie de cosas Que están ocurriendo Gerardo Que hay que leer como con mucho detenimiento Porque ocurren una serie de acontecimientos estructurales Que no se les pone nombre Entonces la gente no los ve ¿Como cuál? Por ejemplo Lo que sucedió con PDVSA el día lunes Salió en Gaceta Oficial Que PDVSA ya no va a pagarle impuestos a la república Entonces yo digo Y eso es para el debate Es una suerte de privatización Porque si las ganancias de la empresa petrolera Llegan a la república Porque nosotros somos propietarios Como venezolanos De la empresa petrolera A través de los impuestos Y ya no va a pagar impuestos No solo PDVSA Tampoco las empresas mixtas Entonces ¿De quién es la empresa? Entonces Sucede este tipo de cosas O como una especie de balkanización O como una especie de balkanización Que está ocurriendo Sin que se separe el país Con nuevos nombres Pero están ocurriendo Una serie de zonas económicas especiales Donde hay un régimen jurídico especial Prácticamente extra constitucional Y eso es algo que está ocurriendo Entonces Pudiera ocurrir también en el gobierno Que se fragmentan los centros de poder Y Maduro sigue siendo presidente ¿República independiente de Lara? Zona económica especial Barquisimeto Palavecino Lo digo porque Entre esas zonas económicas especiales Está el caso de El caso que bueno Que escribimos sobre eso bastante Y es que los cerrajones En esa zona económica Los cerrajones Pasa a ser Pasa a ser un área Industrial Sí Y todos los meses Están ocurriendo cosas La semana pasada Una nueva zona económica especial Decretada Zona económica especial San Carlos Tinaquillo Administrador especial Margot Godoy No es su carácter de gobernadora Sino dice En la gaceta Sino simplemente su nombre propio Entonces Y cuando uno lee La gaceta completa Pero eso pasó en Lara también Exactamente Con mi estado especial Carmen Meléndez Carmen Teresa Creo que es su nombre La gobernadora Es un modelo Es un modelo Que Guarenas Guatire Barquisimeto San Carlos Entonces Esas zonas económicas especiales Tienen un régimen jurídico Paralelo En términos de impuestos Que buscan beneficiar al empresario Y bueno Aparentemente Con la intención De Fomentar la producción Pero uno dice Bueno ¿Y quiénes son los grupos beneficiados aquí? Entonces Están ocurriendo esta serie de cosas Que Creo que hay que Aprender a leer la letra pequeña Porque no vamos a Quizás a ver Un cambio de presidente O un cambio institucional Grandioso Pero vamos a ver Una Una Fragmentación De los centros de poder Y Eso va a generar Una serie de cambios Que nos va a llevar Y Esto es una hipótesis También muy personal Pero creo que Ya está en marcha Una Una transición Del modelo económico Escepticismo Gerardo No, no Pero ya va Me ponchaste Vamos a la pausa Y me explica eso ¿Cómo que? Vamos a cambiar El cambio de modelo económico A la pausa Venimos con Ricardo Ríos Pueden con ustedes Escribirnos Al 044-505-1932